El hurto de celulares es cada día más frecuente en Ocaña. La noche anterior en el sector de Villarosa, un joven de 16 años que había comprado su teléfono móvil el pasado fin de semana, fue víctima del hurto del mismo en el andén de su casa. Dos hombres en motocicleta lo intimidaron con arma blanca. Mi hijo estaba acá sentado en el andén cuando bajaron dos tipos en una X y lo miraron. Y el niño se asustó totalmente, pero él no pensó que los tipos le iban a robar el celular. Un celular prácticamente que lo compró el sábado y pues miren, totalmente se lo robaron. Pero yo digo que no contamos con la policía, no contamos con el cuadrante de las comunas. Era de que el cuadrante se pasara tres veces a la semana, digo yo, porque imagínense, no contamos con la policía, no contamos con el cuadrante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo digo que desde que llegaron los benecos aquí, Ocaña totalmente, Ocaña está acá. La comunidad manifiesta que en el sector se viene presentando mucha presencia de personas desconocidas y que se viene generando un temor en los habitantes que ya no pueden estar ni en el andén de sus viviendas. Pues últimamente están bajando personas que uno realmente nunca las ha visto. Yo tengo ocho años de estar viviendo acá y era una tranquilidad, ¿para qué? Pero de ahorita uno ve personas raras bajando en moto, suben, bajan. Entonces, yo le pido a las autoridades, le pido al cuadrante de acá de la comuna que por favor se pasen tres veces a la semana. Tenemos niños, tenemos personas adultas. Muchos casos de hurtos a celular se han presentado en la ciudad, donde la comunidad también solicita mayor control a los lugares donde compran los aparatos tecnológicos.